de Arley López, integrante de la misión de la ONU de nacionalidad colombiana que participaba en un grupo que socializaba la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Guaviare. Y en otras noticias, vámonos a Francia, que a tan solo tres días de las elecciones entre Le Pen y Macron en esta segunda vuelta, se enfrentaron el día de ayer a un duro debate televisivo. Por un lado, la candidata Le Pen desmintió la raíz ultraderechista que arrastra en su biografía política atacando a Macron de ser el responsable de la mundialización salvaje, de la guerra de todos contra todos y de la uberización de los grandes intereses económicos, así señalándolo como si fuese un antipatriota. Él se defiende indicando que, a pesar de su condición de ser un génerino representante del establishment neoliberal, se presentó como un nuevo producto político, pese a haber estado al mando de la política económica de Francia en los últimos cinco años como consejero de Francis Hollande. Le Pen insiste, con el referéndum constitucional para septiembre, Macron por su parte recalca la imposibilidad de salir del euro sin que hayan catástrofes y consecuencias graves. La diferencia es de 20 puntos, Macron 60 contra 40% de Le Pen. Sin embargo, es la misma diferencia que los separaban los hundeos realizados semanas antes de la primera vuelta del 23 de abril. Una diferencia enorme que no tiene nada que ver con el cuadro de cosas o los escenarios que se dieron en el Reino Unido en vísperas del Brexit o en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hasta aquí los breves internacionales para El Punto Crítico, Laura Brujes. Esta ha sido la información.